Florentino Pérez todavía no tiene claro quién será el próximo entrenador del Real Madrid. El presidente blanco pretende fichar a Ancelotti, pero también ha reconocido que no quiere pagar por pagar ni hacer nada agresivo a un club amigo como el PSG. En este sentido gana fuerza la opción de Zidane. El que fuera el 5 del Real Madrid tiene el carnet de entrenador y además Florentino asegura que es madridista y competente. El único punto negativo es su falta de experiencia en el mundo de los banquillos y como ha reconocido el presidente blanco quizás le vendría bien foguearse el primer año antes de entrenar en el Bernabéu. Unos que pueden venir y otros que se van, como es el caso de Mourinho. El nuevo entrenador del Chelsea habló ayer sobre el que fuera su equipo durante las tres últimas temporadas. El portugués ha asegurado que no se ha marchado por la fuerte presión y que no se arrepiente de nada en su etapa como madridista. Pero lo que más ha sorprendido han sido sus palabras sobre Cristiano Ronaldo. Y es que la relación entre portugueses se ha deteriorado en este último año. Mou ha reconocido que tuvo un problema con Cristiano. Y es que el técnico cree que Ronaldo piensa que lo sabe todo y que ningún entrenador le puede ayudar a crecer. En este sentido asegura que a Cristiano le sentó mal una crítica táctica con la que solo intentaba mejorar su rendimiento. Un Cristiano Ronaldo que seguirá en el Real Madrid las próximas dos temporadas, pero que su continuidad más allá de 2015 es todavía una incógnita. El portugués termina contrato en esa fecha y todavía no ha renovado, aunque su presidente Florentino Pérez está convencido de que llegará a un acuerdo y que Ronaldo ganará la décima Copa de Europa con el Real Madrid.